Titán que todo lo puede Amigo de la suerte Titán que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán Viene Titán Viene Titán Titán Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctico Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctico Petitán de la cima Matando canada todo lo día Petitán de la cima Matando canada todo lo día Matando canada todo lo día Matando canada todo loereal Matando tolido de la cima Matando puede poder Matando te påoro Matando canada todo lo día Matando, mies con aquí Matando clasmo e eléctico Matando vale lo Angel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!